Hola, soy Lucas Abeldaño, Central del Mallorca y ahora van a conocer algunas cositas típicas de un argentino Soy de Rafaela, provincia de Santa Fe. Sí, jugué de los cuatro años hasta los 17 en el club esportivo Benur. Luego, en esa edad donde uno elige qué va a ser de su futuro, terminando la secundaria, decidí estudiar, en el cual fui a estudiar mecánica dental, que es el que hace ortodoncia, implantes dentales, estuve dos años y medio cruzando, pero bueno, había decidido dejar el fútbol por completo porque no lo veía futuro económico más que nada. Una vez de que pasó eso, dos años quedé con el pase en mi poder y decido ir a un club que es muy conocido en Argentina, que es Atlético de Rafaela, que hoy está en primera división, en ese momento estaba en segunda. Voy a jugar, me voy a probar, me quedo y al cabo de eso, bueno, fue un poco de voluntad propia, entrenar solo para ponerme a la altura y físicamente de mis compañeros. Me ve un técnico de arriba porque subimos a jugar un partido con el primer equipo y fue que le gusté. Hago una pretemporada con ese equipo de primera división y ahí arranca mi carrera nuevamente de futbolista. Nosotros estamos siempre con el mate argentino y uruguayo, es una tradición, es algo más que nada para compartir de social, en una reunión viene gente a casa, amigos y se usa eso, es como una infusión en realidad, pero más que nada social y bueno, se comparte el mate, pero bueno, yo lo tengo incorporado como eso, no puedo vivir sin el mate, entonces me levanto a la mañana, tengo que tomar el mate y por la tarde tengo a mi señora que también le gusta mucho y bueno, compartimos con ella. Como todo argentino, Argentina es maradona o asado y bueno, la verdad que soy muy partidario de eso, muy fanático de la carne y bueno, un amigo argentino es el dueño del sitio y cuando estoy con muchas ganas de comer asado, vengo a este sitio que está muy bien y se come muy rico. Un buen asado, la verdad que nosotros lo vivimos de una manera particular, es como un ritual, se empieza muy temprano, a preparar, con gente siempre al lado para compartir, un vermouth, algunas cosas de esas y bueno, estar al lado del asador, la verdad que uno lo disfruta mucho, yo hice ya un par de, acá le hice entorradas, pero bueno, yo sigo con eso, con el asado, en el club, donde somos 30, 35 y yo estando al lado de la parrilla, disfruto mucho y como toda costumbre, pero cuando uno, está bien, es la comida, uno creo que le gusta mucho comer, pero a nosotros el asado, la carne, nos gusta demasiado y bueno, creo que eso ya habla por sí solo. Mi madre es chef, fue ya más de grande, se hizo chef, pero está la costumbre siempre, que acá también debe estar, de agarrar cosas de la abuela, ella veía mucho cocinar a la abuela y era muy buena cocinera y bueno, después se quiso especializar en algunas cosas ya más rebuscadas y bueno, optó por ir a la carrera de chef, la cual se recibió y bueno, también he aprendido cosas, pero yo creo que la cocina no tiene ningún secreto, es probar, ir haciendo cosas, invento, en mi casa por la noche cocino siempre yo, al mediodía, bueno, me espera mi señora con la comida, porque ya luego tengo que dormir así, estaría esas cosas para el descanso de uno, pero por la noche me pongo yo el mameluco y a cocinar porque bueno, también lo disfruto mucho. Con mi señora y mis dos niños, un niño de ocho y de cuatro, así que la verdad ellos dos también, salvo también las costumbres son muy similares, entonces la adaptación no costó nada. El más chico juega el fútbol en Mallorca, en el Benjamín B, así que lunes, martes y jueves vivo en la ciudad deportiva, creo que pronto me voy a hacer una casa ahí para estar ahí porque estoy más en la ciudad deportiva que en mi casa, pero bueno, la verdad que uno lo lleva para que se divierta porque yo tuve esa experiencia también, mi padre de chico y mi madre nunca exigían nada y creo que también es bueno que gente que también le inculpa al hijo, que juegue al fútbol, que sea deportista, la verdad que yo no lo siento así, no lo pienso así, el niño tiene que ir y divertirse, que son momentos únicos que uno no va a repetir, entonces yo lo llevo con esa mentalidad, no le exijo ni nada, siendo futbolita no, es más, quiero que estudie, así que lo llevo para que pase el tiempo y bueno, valoro que el deporte es muy bueno para los niños. Franco Tirador, en rojo, asado, la India, antes y después de Ciro y los Persas, vino tinto, retirarme habiendo triunfado. Gracias.